Calcula el valor de, en esta función a trozos, 2x menos 3, cuando x es menor o igual que 2, y x más k, cuando x es mayor que 2, calcula k para que la función sea continua. ¿Qué hago? Pues hago el límite, para aplicar la definición de continuidad, hago el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, sería sustituir el 2 en la parte izquierda, que es esta, sería 2 por 2 menos 3, que es 1. ¿Vale? Y por la derecha sería sustituir el 2 aquí, sería 2 más k, que es lo que te daba yo a ti, 2 más k. Y para que, también hay que tener en cuenta que f de 2, habría que sustituirlo aquí y sería 1. Entonces, para que sea continua, esto tiene que ser igual que esto. ¿Vale? O que esto, pero estos dos te dan igual. 2 más k igual a 1. Y de aquí k sale menos 1. El valor para que sea continua es menos 1. E igualmente te pueden dar, define esta función, para que sea continua. Perdón, x más 4, no, x más 2. Esta es la que te he explicado antes, que es la que tiene un hueco. Entonces, tiene un hueco en el 2, y calculo el límite cuando x tiende, en el 2, no, en el menos 2, porque igual esto a 0 me da menos 2. Y lo que hago es factorizar, y siempre se va a poder simplificar. Si no, no daría 0 partido 0. Así que me queda, que el límite cuando x tiende a menos 2, de x menos 2, es menos 4. Entonces, la definiría diciendo, esta es una función a trozos, cachos o pedazos, que vale, x cuadrado menos 4 partido x más 2, si x es distinto de menos 2, y vale menos 4, si x es menos 2. Y ya arreglado, todo lo que tenía que arreglar. Y ahora...